Y en Zamora, Chinchipe, una niña de cuatro años fue encontrada sin vida a orillas de un río. El padre y el padrastro de la menor están detenidos para investigaciones. Kerly es la menor de tan solo cuatro años de edad quien fue encontrada sin vida en las orillas del río Zamora en el sector de Cumbaraza, un hecho que deja en su sobra a toda una población amazónica. La menor, según moradores, fue encontrada por una persona que se dedica a la pesca. El cuerpo estaba en un saco de yute. No pueden entender los familiares esta terrible noticia. La pequeña que era tranquila y que apenas empezaba a vivir. Piden justicia a quien le arrebató la vida. Si algún día llegara para ser esa persona malvada que nos hizo es un daño a la bebé que le echó. Que no hemos tenido este rencor con nadie, venganza con nadie. La niña es solo reconocida de madre, nunca le hemos pedido ayuda. Tal vez si fue el papá, nunca le hemos pedido ayuda a nadie. Dos personas están detenidas para investigaciones, el padre de la menor y su padrastro. Se sospecha del padre biológico y del padrastro, pero como digo, eso son sospechas. En Zamora, Chinchipe informó Marcela Constante Brito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!